Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señora, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardar en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora, que eran unos caballeros Cuando lo vieron venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron a tan humilde señora Por las espaldales de muerte, con una ametralladora Decía a don Macario Leiva, venga mi esposa querida Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Así terminó la historia, diaria del rancho las hadas Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar